Es arte guapo, que pasa gente, a ver aquí estamos con Kench Support, vamos a ver que tal chicos Me pide a Kench porque me lo ha pedido aquí Argollo, queremos hacer el combo De Kalista y Kench, de comérmelo, ella me hace la ulti y me tira luego a Torre A la nuestra y tal, pues es tan interesante Ya sabéis que os dejo en la descripción las maestrías y las runas, parece que no se me olvidaría nunca Interesante Yo creo que se debería llamar Kench en lista Ay dios mío, ay dios mío, pero sí Igual que el de, igual que el de, antes el de Kalista y Blitzkrank era balista o algo así Dame un abrazo Kalista y Alistar, Kalista Hay una cosa que sepas Hay una cosa que mola que es Eh, como se dice Kalista y Yasuo Porque Yasuo cuando sale con el ulti Eh, los levanta todos Y le da tiempo a utilizar el ulti Ay coño Ahí está Uh, Malphite Tengo que traer a Malphite, supongo Fer, muchas gracias por el follow, loco Un saludo a Sergio y a Cristian Ay, me pica Ay, hostia Qué coño hago yo con 15 de CDR Muy bien Ah, el blue Dios mío Ah, digo cojones Ya estaba yo alucinando Bien, di alguien Yo feliz Vale, eso es nivel 2, cuidado Vale, ya Yo también Pues Pues iban a buffar a Kalista Pero como En el siguiente parche Pero como este parche ya lleva mil años Ya, la verdad es que joder El parchecito, macho Es que la pobre Kalista está en la mierda, tío Aún así es un campeón Que como toca las pelotas Como la vuelvan a subir No, ya la han esferrado en su momento Porque estaba muy rota Es verdad Lo que le van a hacer es lo de Poder cargar lanzas Después de activar la E O sea, antes matabas a un minion Y no te gastaba mana Igual que, por ejemplo, la Q de No, eran 2 Déjame el gordo, déjame el gordo Déjame el gordo Ahora si matas 2 a la vez Si te dejan ir al mana Pero si no, no No sé No, lo que van a hacer es Si que es verdad que Malphite Te jode a lo bestia Más o menos en R Vamos a jugar defensivo Y a ver si le puedo meter en una de estas Toma No Toma Va Viene Queen Vale, vale, vale No, es que de repente he visto tu carita bajando y digo Oye Puedo ir ahora, si queréis Voy, voy, voy Ahí está Todo calculado, loco Buena Ahí está, chócala Vámonos, chicos Tienes tú, tú, los minions, loco Nada, te tengo la W Pues no, no mueres Ay, coño, que estaba en el gordo Mierda, no lo vi Joder, yo tenía una carga, tío Mierda Me quedé sin gordo Si hay Jonas a pusear Quería un minion, por lo menos Te voy a decirle puse a esto, loco Ah, vale No, no, ya no No, no, dope No No se le dice a Calista Vámonos, ahora sí Es que, tío Piensa que nuestra oleada tenía un gordo, tío Ahora lo van a perder en el torre ¿Ves? Me la pierden el gordo Y una oleada entera ¿Cómo jode, Kenz, eh? Es que en un momento estás jodido Plas, te come Y te da la vida, eh Bueno, chicos 1-5, vamos Un saludo, League of Legends Un saludo a Randy Vladimir Ya lo sé, Dark Pero es que yo no podía Nada, nada Ya eso, pírate No te queremos aquí, tío Vale, no le des al gordo, ¿vale? Yo creo que consigo una carga Para, para Ya a ver si subo nivel 6 rápido Y gankeo a bot más a gusto Vale, bien Ya tengo el palo gordo Hostia, yo me pregunto ¿Quién con Phantasmal en vez de Flash para gankear? No es mala idea Yo lo único malo es que no podrías hacer lo típico de Flash, eh No está Twisted, eh? Uh, pues cuidado, eh Vale, vale Vale, vale Vale, sí que está ahora en línea Vale, no tienen guardia en río, eh Viene el jungla yo creo, eh Porque si ha venido tan a full este Mira, lo ves No tengo ulti No voy, eh No, tengo la W, eh Tranqui Estoy yendo, estoy yendo a tope, eh Coco Vale, a ver A ver, le di a Rammus bien Pero, bueno Buena ¿Qué? Ah, mierda, coño Confiar en mí Tengo la W, eh El gordo gago Espérate, espérate No, hay que estar atento aquí, eh, loco No, no, en vez no llora Espérate que muero yo también Me cago en la puta ¿Para qué? ¿Para qué le hago caso? ¿Para qué le hago caso? Me cago en la puta Joder Y ahora tiene blue Vamos a ver si te la haces Yo en ningún caso Te dije que te metieras Ya veo como Me ha dicho Me voy a meter tal Digo, yo qué sé Vamos a salvarle Vamos a ayudarle Uhhh Ayuda No, no Vete, vete Ayuda Esto se va a descontrolar Bueno, por lo menos 3-1 que voy Damien En salida, Damien En salida Gamas Ya, Jimmy Estoy yendo, eh Calista, estoy yendo Estoy yendo Tienes ulti, ¿no? Bueno, uff Malphite casi también, eh All in Déjame eso Toma Vale, ya tengo ulti Perfecto Vale, no Vale, vaqueo, eh Vamos a pusear Eh, una cosa Si Gago se come a Calista Y le tiran ulti a tank A Calista no le afecta al ulti Malphite, ¿verdad? No Al beso Que ya sepan, eh? Tengo 400 Vale, cuidado, está solo Cuidado, eh, Calista Vale, vale Prefiero guardear Si puede alguien guardear Estas hierbas Por Twisted Más que nada Vaya, un momento Hostia, puto Buenas, chicos Así que juega Así que juega la pussy Tiene ulti, eh Malphite Tú no tienes mana Ten cuidado Intentaré comerte En cuanto te coma la En cuanto te tire la ulti Malphite Que hace Sion, no Que loco, no Bueno No sé No es mala idea, eh Creo Bueno, se va Uh, cuidado, eh, tío Ahí se te ha ido, eh Me mete, lol Mmm Yo Agarramos, cuidado Si, si, si Lo he visto, lo he visto Lo mismo está Bueno, no Vale Es una drag, eh No No van, no van Ah, no Me está tiltando este Te twisten Si, tirtea un Yasuo Es que lo está haciendo Muy bien Vamos Tírame la ulti Si quieres Vamos No estoy yendo Tengo que dar la vuelta Al muro Ya, ya, ya Uff, no sé yo, eh No, ya, ya No sé por qué Kalista no me ha tirado Un loco Pero tírame la ulti Puto Perdón Y encima se lo digo Se lo digo Se lo digo Y digo Pero, tío Que cabrón Pasan de mí No me quieren Mira, un guan Bien Palene Buenas, chicos Toma Tengo la boca, niña ¿Queréis que vaya o no? Si, si Tienes ulti, eh Kalista Ahora si Mete tenisito Mete tenisito Vale, ya Uff De... Déjamelo gordo, ¿vale? El gordo mío Me lo pido Eh, puseamos o vamos a drake Sí, drake, drake Encima es el de agua, tío O sea, en agua este y tanqueo yo si queréis Y lo saco Sí, sácalo, sácalo No puedes devorar a este monstruo Buuu, me da a mí la boca Si es chiquitín, tío Yo... Yo iba a decir eso Dijo ella anoche Sí Vas a piano la botas Tengo ulti Todas las... Todas las veces que he ido Queen jungla Hemos ganado Mmm, Julian Ahí... Tarda más en tirar la Q, tío Bueno, Dark Dime una partida en la que haya ido Estoy yendo Eh, Argo yo O... Hostias Cuidado, eh Estoy yendo, estoy yendo, eh Y yo tope Vale, vente, Queen Tú vente, ¿vale? Vale, no hay comida Aquí la dejo, eh Me cago en la puta Este... Lo matas, ¿no? Lo matas, lo matas Dime que lo matas No, bueno, sí Dios No, toma Arranitizaos Coño, Darius Tengo W Bueno, bueno Chicos A chocarla, ¿no? Ahí está Eh, Darius flasheó, ¿no? Porque si se flashea Tengo que estar atento yo con la E No lo sé, no lo sé No, no sé Yo no vi nada Yo solo sé Que no vi nada Tengo ulti, Gago Ah, pero si está en top Coño Yo tengo carga Déjame este Ahí está Nada más, tenemos el dragón de agua Quieras que no Se nota, tío Hostias, sí, sí, se nota Claro, entre que este gordo regenera Que flipas, tío Coño ¿Qué haces ahí? Vamos Voy, voy, voy A en punto com Coño No Ven, ven W, ven Buena Vente, ¿vale? Sí, ves que eso No me pillas, no me pillas No, no, no No te pillas Darius Adiós Cometelo, cómetelo Vamos a hacer Ya, por si acaso Oh Eh, ven Vamos a Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti Argollo, argollo Ven, ven, ven Argollo, coño Vale, pues nada Joder Quiero ir contigo, tío Eres un mierdas ¿Ves, tío? ¿Ves? 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 ¿De cómo? No Me iba a tirar la E Es que eso me pasa siempre con Kent por baitearla, tío Podría haber hecho bien si hubiera lanzado la E encima del otro Argollo, puta Te he dicho Ves, tío Con lo bien que habría salido eso, tío Es más, no te he salvado porque he tirado yo la ulti Y no te he podido comer Si no ahí Se la hacíamos Eres un mierdas, tío Que coste Yo en el late me quitaré el smite Un saludo a Nika Eh, Nika Argollo, sos un puto Eh, Dark, me hago el retiw, ¿vale? Argollo Dime, dime Eres un trollazo y te gusta el pedazo Que lo sepas Ahí lo dejo Voy para allá Vale, tío La próxima vez te metes en mi barriga, ¿vale? Chavalín Qué hueco Ahí para, vamos Para ocho personas Tiro Param, paraban Parabaram Param, param Tiro Toma Tanqueo, tanqueo Yo, tío Menos mal Como se la hemos hecho Es que parece que te estaba saliendo espuma de la boca Tranqui, tranqui, tranqui Estoy aquí contigo Con usted ¿Qué quiero romper? Aguad No sé, hilo Vale, voy a guardar esto Por si no Viene por aquí Coño Estoy, ven, ven, ven Estoy yendo Vale No, pero No, no Sí, da igual Sí, estaba muerto De tal forma La E, la E Coño El puto stun, tío No me puedo creer Nada, pero era para ganar más tiempo, tío Se le ha caído internet Tope Coño, patadón de la boca Ya, nada más por culo Ahí, Marfil Lo que tenía que haber hecho Era esperarse ahí Y te ha matado Un saludo a Meneo Ya, la verdad es que hostia No me lo esperaba No caí, no caí ¿Eh? ¿Sabéis lo que podemos hacer? O sea Gago se come uno Yo hago ulti Y de uno salen tres Venga ¿Cómo, cómo, cómo, qué es? Ya va pensando en mis vainas Estaba en mis nubes Dime Lo explico yo Mira Vamos a bot Vamos a bot Bueno, no tengo ulti Tú me tomes a mí Él Utiliza su ulti Y voy yo contigo Ah, vale Ya Tengo ulti, ¿eh, chicos? Eh, Kalista Métete 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 Vamos Métete Ahí está Está muerta Jings Lo siento, amiga Chan, 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 chan Chan, chan Coño Ah, toma Por culo Déjame el gordo, ¿eh? Para el n Eh, vamos a por el marfite Eh, cuidado con el twist, ¿eh? Sí, sí No tiene ulti Bueno, creo ¡Vamos! ¡Vamos, chicote! Se la hacemos, ¿eh? Ya está Muerto, muerto Tú sigue, tú sigue Sigue, nene, sigue ¿Qué? ¿Qué haces? Hacía la kill Me la... ¿Eh? ¿Y qué hace otro? No, coño No, se lo hacía por Kalista Que no lo has visto Ese flash en plan Pues vale, pues flash Más el dragón, más el dragón Voy a guardar, ¿eh? Tito Ah, qué... Hostia He estado arriba Mira como te quiteo Se lo hacemos, ¿eh? Se lo hacemos, se lo hacemos ¡Coño! Y te como porque quiero O vale Bien, llegamos antes Coño, que me revientan, tú Hemos comprobado que funciona Hostia, no Hostia, lo que me acabo de dar cuenta Yasuo Me pido Dark, estás en llamada, ¿no? Atentos a lo que voy a decir Gago se come a Dark, a Yasuo Kalista lanza a Tamken Y Tamken cuando salga Yasuo tiene que salir Nada más salir Para echar el ulti Entonces Kalista Yo lo veo mala idea ¿Por? Sí, yo también No sé por qué es iría tuya Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti, ¿eh? Pero lanzas el ulti No me refiero que te metas entre... Vamos a top, vamos a top Te tiro la ulti Vamos a top Le espiamos por la espalda Coño, no No, me quedo en mi... Vamos con Yasuo Uy, mal fite Por salvar a tu amigo Me da que la palmas, amigo Uy Toma Ni de coña A la mía la carta No, Darius, no Que me dejes Darius Joder Pesao Cuidado, Darius a la izquierda, ¿eh? Eh... Chicos Chicos Tengo ulti Acércate, acércate Vale, vale, vale Vale, ya no puedo Vale Yain Tengo el escudo, ¿eh? Joder, por intentar salvar a este ¡Ay! No, pero coño Lo quería hacer en hierbas, tío Y lo he hecho fuera, tío Y lo he hecho ahí Tirar enfuera, mierda Pero ¿y qué están, lloros? Ay, me tenía que haber ido, tío Uy Cuidado lo del streaming No va una ulti Esquivadla, chicos Bueno, ni que me hubiera dado No me habría quedado mucho, creo Como va Jinx 5-7 Doble bufo Tengo ulti, ¿eh? Chicos Tengo ulti Atentos, ¿eh? Que se meta conmigo alguien La tiro, ¿eh? ¡Vamos! Eh... Chicos, coño Metió salida No, ya no Ya no Se le decía más que nada ¡Coño! ¡Ve! Es que me cago Hostia Salgo en forma de pájaro Uy, hostia Que guapo Esto va a salir la hostia, ¿eh? Si salgo yo en pájaro Dios Como ha salido Esto va a ser super worth Como me tiré yo con el ulti tuyo Ay, me di ilusión Quería comerme a alguien, tío Déjame cargas ¿O no? Estoy yendo, ¿eh, Kali? No, haber dejado que te comiera Si estoy contigo, tío Confía en mí Coño ¿Qué es esto? El motivado Ahí está, buena Ha salido bien GG, chicos Tengo la W Hostia Ven, 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 ven Uf Coño Creí, por un momento Creí que estabas tanqueando, tío No Te como Da aquí Joder Te has alejado, cabrón Te había salvado Nada, tío Quería morir, ¿no? Nada, amigo Hostias Queen, no Lánzame las hierbas Vamos aquí todos Aquí Chicos Jinx, Jinx, Jinx Jinx, Jinx Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Uy Uy, coño Que perro Tengo la W, eh Tengo la W En cuanto te tiro el stun Hostias Uah, no Joder, te intentaba Super Coño No me lo esperaba Maldita piedra Joder Dieron, me ha dado tiempo a echarme nada Ni a comerte Ni a echarme la E Ni hostias Bueno, voy en C3 Ahora me pongo a farmear Y me saco el fin finito Ostras La ultima Jinx dio a la hermana de Marina Uh Casi Uh, buena Ya puedes correr, amigo Adiós Joder, el sangrado, loco Me ha quitado ¿Cuánto? 461 Wow Solo el sangrado Solo el sangrado No, hostia Tengo ulti, eh, chicos Y esta vez entrad, coño Cuando os diga que voy a tirar la ulti Es que también Pasa Darius por mi lado Pasa Sion Creo también Haz nada Eh, no, no Avísame a mí Que si sale un forno de pájaro Va a ser super worth it Va, pues tú Porque haré Saco aquí, eh Si quieres Hostia, esperate un momento Eh, mira A Jinx Podemos hacerse la Jinx Es que la ulti, eh Kent está muy rota, eh Lo único No se usa nunca Bien Eh, puedo Vente, 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 vente Queen Vamos, eh Bueno, espérate Espérate, espérate ¿Ves? Aquí están A Jinx Cuidado, eh Tengo una W, eh Yasuo Ahí Ala Está molto Eh, chicos Joder Hostia, no me puedo meter, eh Ahí, stuneado Si me meto, difícilmente ¿Por qué se me ha puesto a mí? No me puedo meter, eh No me puedo meter No, flasheé, hijoputa Tengo la W aún, eh, chicos Ven, ven Dark Dark, pero ven, cabrón Ven A matar al Dark A ver si lo ha matado al Dragon Tú Me podías haber tirado la ulti antes, cabrón Está lista No estaba No estaba ahí Ah, vale Digo, tío Esto es mío No, es mío Ya, lo sé No, palini Ja, ja, ja Nyam, nyam, nyam Déjame las cargas Vale, gracias, Yasuo Eso era el Shogando de Tampkins Que tienes que inventar algo nuevo Jejeje Un saludo chico Ven, 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 ven! Jode, la puta mierda es esta de la otra Que hago en la... Uy, nada, yo te intento salvar Joder He estado a punto de comerte Dark para venderte en plan, te comía, moría y aparecías todo a mi lado en plan, hijoputa, lo he pensado. Te iba a comer Kalista, pero es que justo a plas me comí la granadita de la otra. Putada, si no te habría comido ahí. A lo mejor esto ha salido, piénsalo. Nada, a ver si me pillo ya lo de promesa del caballero y te lo pongo, tío. Tengo ulti. ¡Coco! Eh, varón, 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 se están haciendo varón seguro. Voy. Joder. Que mierda. Estoy muy loco, ¿puedo ir a tirar la torre de mid el intento? No, no, me han baqueado todos. Dame lo que quieras. Dégame el guardón. Gracias. No. ¡Uy! Voy a top. Sí, tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti, vamos a top. Que se viene conmigo, con mi ulti. La tiro ya, eh Ahí, ahí está Hay visión ¿Aquí? ¿Metro? Vamos Hostia, ¿para dónde ha ido? Vale, ahí La planta No, me lo como para que no le dé, ¿vale? Ahí está Hostia, voy a salir como una puta moto Vale, ahí está Hostias Va, está muerto Llego enseguida, eh Uh, justo No puede echar más cosas Ah, bueno, lo cudo este, pero me han estuneado Le di al Solari Ma, worth Buenas, chicos Puto stun, tío Voy a ir dándole a Luna y al 2 Me di solo 1 Buenas, chavales Malphite no tenía ulti O la ha tirado mal Aún me acuerdo cuando Gago decía que Queen Jungla no molaba No, 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 no Que no está guay No, no, mola un huevo Súper divertida Pero en el o alto y tal, olvídate Ah, eso sí Pues es un jungla, a ver, hay junglas 300.000 veces mejores, pero sí es muy divertido Y jugando de risas y tal es la hostia Eh, uff, no, ahí tenías que haberte cargado este Al menos, tío Ahí, argollosito Argollosito, ahí Te has quedado en la pared ahí Estoy yendo, eh Queen sale ya Estoy yendo Ah, coño, vale A coño tirar mi ulti, eh Voy No, Sion, 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 Sion Puto, coño, no se comía No, pero, uy, cabrón Te cuido ahí al salir Vale Eh, TP, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Coño, coño Corre Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Vamos, 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 chico Tengo promesas de caballero, eh Te lo pongo Darius, Darius Mira, coronita Darius Estás triste Está ahí Sí, míralo Me va, voy a intentar dar algo para chicos Darius, 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 hola Hola, hola, Darius, hola Hola, Darius Hola, Darius ¿Cómo? Chicos, venid Hola, Darius Tengo el escudo, eh Tengo otro escudo, eh, dale, dale Ahí está Vámonos Deja que me vaya a comprar, porfa Pírate Coño Vale, el inhibido y todo Hay que romperlo, chicos Eh, porfa, Kalista, mi blue no Coño, ulti de Jinx Voy a por el cohete Voy a por el cohete No, me voy a... Yo tengo más velocidad de movimiento Y lo alcanzo, eh No, no, yo puedo hacerme dos tipos La de correr como una puta moto O la de full daño Y voy a combinar un poquitín de ambas Chicos, Drake sale ya, eh Drake, Drake 20 segundos, eh Mira, se monto un palo No, no, no me ha dado tiempo a comerte No, no, no me ha dado tiempo a comerte, tío ¡Me cago a la puta! Jiji, jiji, jiji Jiji, jiji Nada, tío Me voy a usar la mela esta, verdad Ay, Dios, qué mala ¿Por qué sigo a la puta Queen? ¿Por qué? Más bien yo te he seguido a ti Un saludo a Fox Hostia Un saludo a Missing Ay Va, vas a jugar bien, chicos Que esta partida final se la pierde, no jodas Vale, me hago yo la sanguinaria Y hay maniado, pero Yo me voy a farmear Un poquitín más para sanguinaria Y luego ya voy a estar mucho más en teamfight Que luego solamente tendré que hacer Coraz No, Coraz no Vale Oye, así me puedo cambiar las botas, ¿no? Vale, Queen, tengo ulti, ¿va? Vamos a botar ahora ¿Vais a raquear? Sí Ok Eh, me hago el reto un momento, ¿vale? Mira, mira, mira Ahora sí que es hora de correr Te pongo caballero, ¿vale, Kalista? Vente Te voy a poner un coronita Uy Venga, tira una ulti Kalista, la ulti Dale, dale, dale A mi ulti Dale Bien Es un... En un momento La puta velocidad que alcanza Esto me encanta Vale, ya, pusead Tienes promesa, el caballero, ¿eh? Mierda Cuidado, Yasuo No mueras Odio darle a la plantita Vas a seguir puseando rápidamente ¿Dónde vas, Sion? ¿Dónde vas, Sion? Sion, ¿dónde vas? Aquí Hace engage aquí Shit Mira, el enemy El enemy Coño, coño, coño Ven que te co... Joder, los putos stun De los cojones, macho Está yendo Tire... No, vete más para allá Vete más para allá Joder, me quería dar a Twister, tío ¿Qué hace este con Sion? Ni puta idea Vendo, ven... ¡Oh! ¡Está nuevo! ¡Escudos! ¡Oh! ¡Ah, yo estoy muerto! ¡No! Bueno, los escudos ahí salvaron a nuestro amigo Kaliza Va, rompe y ya está allí ¡Vámonos, chavales! Sinceramente, esperad a Montin, porfa Necesito hacerme la cimitarra Quiero ir a tope Velocity Tío, siempre que juegas con ella Dice lo mismo y lo haces, tío Coño Es que es Diver Ya, pero ya lo hemos visto, tío ¡Oh, ya la tengo! ¡Ay, ay! Vale, vamos a ver cuánto tiempo tardo a ir a su zona A su Nexo Gracias por el follow, Fox Buah, ya puedes correr Oh, ulti no sé si tiene Pero el otro sí tiene cartita amarilla ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pues, pues, pues! ¡Vale! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Puta madre, macho! ¡Wiii! ¡La, hostia! ¿Cómo corre, tú? Te tengas que averiguar 851 de velocidad de movimiento Divertida la cabrona Eeeeh... Tengo ulti, ¿eh? Podemos romper el inhibido de mid, ¿eh? Con mi ulti ¿Vale? ¡Dios! Imaginate... Hey, imagínate si me compro la poti esta de vida Deja el rastro de esta de velocidad de movimiento y lo seguís No te flipes Ya, es que es eso, tampoco te crees que nos va a dar aquí tu velocidad Vas un momento, lo vas a seguir durante dos segundos, ya está Dios, un crítico de mil y pico Hostia puta Hay que tener cuidado, chicos 851 851 Cuidado, cuidado, cuidado No, no, idos, idos Si, estamos Farming on top Dios Y además es que cuando dejas de estar en combate Te da un pedazo Busteo Está Calista en bot, eh Cuidado Lo que tenemos que hacer es Pusear las tres líneas casi por igual Y luego ya entonces Pensar si pelear o no Que siga puseando Calista A ver si puedo romper Yo voy puseando esta vain Y a mi me tienen que venir dos Por batalla Oh, que chulo Tienen que venir menos Vale pusear mida full Mida full, mida full No tengo, no tengo P doble No tengo P doble Hola Os echo esto Mierda Hijo puta No No Echame pa tras Echame pa tras Echame pa tras Pa alante Oh No Tengo Tengo el solari, eh Loco Ay, coño La coraza Vente, vente Que te pongo caballero Estuneado A quien A ti Pues ya no quiero Oh Palene Yo estoy en un En un experimento Oh, eh Sion, eh Sion Tiene ulti Pues ahora Ahí no tiene nada cáncer ¿Dónde va Loth? Ah, vale, vale Digo, coño No me acordaba de la pasión Digo, hostia ¿Qué ha pasado ahí? Ay, Dios mío Este Sion Está todo loco Está todo crazy Hostia, la Queen Digo, la Jinx ¿Queréis que vaya por la Jinx o no? Si, te la matas en un momento Uy, no, está el Darius Uh, está el Zappa, voy a por él Hazte el cangrejo del balón Un saludo Fidel Y gracias por el Por el sub Voy a hacerme el dragón Que... Ok Venga, 800 más de... 600 más de farm, porfa 600 más de farm ¡Carmen! Joder 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 Si, ese grito La hostia, eh Que pulmones Mira, mira el smite El smite Buen smite, eh Buen smite, eh 2500 Y varón Si, si, ese es mío Si, tengo ulti, eh Tengo ulti Ostia, llegó el momento, chicos Wiii Venga, me como el balón Voy, chicos, ¿vale? Chicos, voy a la D, ya No, he intentado comerme a... Ay, Dios ¡Tofas tu furio! Jajajaja Yo dándole a los escudos, tío Hostia Eh, donde vas, tío Quinn, donde vas? Ay, Dios Eh, se me van a poner por hacer el gilipollas Tío, puto Sion Se ha puesto justo encima de Kalista He intentado comerme a Kalista Y me he comido, si lo sé Si me ha tirado el manjo ahí Estaba desde aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Como hemos perdido el balón ¡Quieres que te gritar! Si, por favor Jajajaja ¡Coño! Yo creo que acaban, eh Si, acaban No me jod... Ay, Dios Tío, no podemos perder esto, no, tío No, 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 no Si, si, hemos perdido No, 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 calla, coño No, 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 no Estábamos... No, ha quedado mucho Estábamos cuatro para cinco Yo no sé Niña Puta cuina, son de coño Si salgo, salgo enseguida Joder El que lleva Ay, no me jodas Sí Bueno, vamos Calista Buena No, buena Ay, qué pena Tengo ulti, eh Calista, sigue Tengo ulti, ¿vale? Ya voy Esto es mío ¡Vamos! Pero acabo Bueno Vale, he hecho flash Estou cliqueando, pero... Tú no te la quedas Jejeje jejejejeje 管 Vamos anda Jejejeje Vamos tú,ας, hotel. la partida yo me separo de ti no me cago en los putos minions perdíos que es este daño hace a full ap joder que salía en modo pájaro gana ya 2p7 por favor gana gana vamos queen me cago en la puta que quiero matar al twister acabado morado tu pues nada chicos ya sabéis si os ha gustado like si no os ha gustado dislike es verdad donde coño estas que estoy en tu estómago y no estoy morado ya eh ostias pues nada chicos ya sabéis si os ha gustado like si no os ha gustado dislike dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido el gameplay y hasta luego que me descompuesto ahí en tu barriga